Después de un año donde todos los días fueron iguales, ahora hagamos que todos los días sean especiales. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Y mañana, el día de emocionarse junto al rival. Cerremos la semana con el día de comer con la familia que elegimos. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Ese sabor queda muy bien con una Coca-Cola. ¡Gracias!